¡Hey! Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de Review de Armas. En esta ocasión ustedes votaron por el arma alternativa del sniper, el Huntsman. Vamos a verla. Los stats del arma. Ah, esta arma no tiene stats. Ah, interesante. ¿Esto significa que es una mejora directa al rifle de sniper? A ver, si en verdad tuviera stats serían algo como que el punto máximo de carga es más rápido que el del rifle de sniper, que puedes moverte más rápido aún apuntando y que disparas proyectiles. La mecánica de esta arma es bastante obvia. Tienes el arco, cargas la flecha y la sueltas. Al igual que el sniper, puedes hacer headshots a los enemigos. Si disparas la flecha en cuanto das el click, esta hará menos daño. Para que tengas todo su potencial, debes esperar aproximadamente un segundo a que la cuerda esté bien tensa y ya podrás hacer body shots de hasta 120 de daño. Pero si mantienes la flecha cargada demasiado tiempo, esta perderá precisión. También puedes cancelar el disparo de una flecha si presionas el click derecho. Y si un pyro aliado dispara su lanzallamas hacia ti, la flecha se prenderá en fuego haciendo que quemes a los enemigos que impacte. Esto es básicamente todo lo que necesitas saber para usar el arma. El 80% de más para hacer que funcione es tener puntería y predecir dónde van a estar los enemigos. El principal atributo de esta arma es, como ya lo mencioné, que dispara proyectiles. Y los proyectiles, a diferencia de las balas, tienen un hitbox más grande. Como pueden ver aquí, cada clase tiene un contorno en la cabeza y en el cuerpo que es usado para detectar el daño de balas y está rodeado por un cubo rojo que es el hitbox de los proyectiles y las llamas. Entonces, la flecha al ser un proyectil no tiene que impactar exactamente en la cabeza, sino que si pasa por la zona roja, será suficiente para que sea headshot. Esto te permite que sean un poco más fáciles de hacer. Y digo un poco ya que tengas práctica con esta arma, porque en serio yo jamás la había tocado desde que me salió en el juego hace años. Y después de 100 kills con el Huntsman, eh, aún no crean que me convence mucho. Sin duda la curva de aprendizaje con esta arma es enorme, y hay gente que mata muy fácilmente con ella, pero requiere de mucho tiempo para acostumbrarse a la velocidad de las flechas. Una de las ventajas de esta arma es que no tienes que cargar el disparo para hacer headshot, o sea que puedes spamear las flechas y hacer 150 puntos de daño constantemente. Y si cargas por completo el arco harás 360 de daño, y además carga rapidísimo. Digamos que si te llegas a encontrar con un ejército de heavies, podrías matarlos mucho más rápido con el Huntsman que con el rifle de sniper. ¿Con qué utilizarla? La mejor opción 100% para esta arma es una SMG, ya sea la Cleaner's Carabine o la Default. Yo personalmente prefiero la Default, porque si logras conectar una flecha, solo será cuestión de unos cuantos disparos de la Submachine Gun para poder matar al enemigo. De hecho, creo que al probar el Huntsman me encariñé más con la Submachine Gun que con el Huntsman mismo, hasta me atrevería a decir que es más confiable. Pero bueno, ¿vale la pena usarla? Quería llegar lo antes posible a este punto, porque aquí es donde vamos a ver en realidad qué tan buena es. No hay mucho que decir del arma, disparas las flechas y le das a las personas y ya. ¿Pero es buena? ¿Es mejor que el rifle de sniper? Unos me van a odiar si digo que es bueno y otros me van a decir que no, es buenísimo. Pero ok, mi opinión sobre el Huntsman es que es... Malo. Ah, pero malo si lo comparamos con el rifle de sniper. Porque no es un arma mala, digamos como el fragmento volcánico. Puedes matar a muchísimos con esta arma. Sin embargo, en mi opinión no le llega ni a los talones al rifle de sniper. Vamos a ver, el Huntsman es un arma para medio y corto alcance. Aunque sus proyectiles tienen la ventaja a la hora de hacer headshots, el problema es que en realidad es muy fácil esquivar las flechas del Huntsman, si estás un poquito lejos de él. Y a distancias largas, puedes ver venir la flecha y dar un par de pasos a un lado para evitarla. Pero Krikro, ¿entonces cómo es que si es tan fácil de evitar, la gente puede hacer tantos kills con esta arma? Pues bien, en cualquier gameplay que ustedes vean con esta arma, o incluso ustedes mismos al usarla, verán que más o menos el 80% de las kills con ella, son a jugadores que no se dan cuenta de que les estás disparando. Con excepción de algunas clases como el Heavy, que aunque te haya notado, no es como que se pueda mover mucho para esquivar tus flechas tan fácil. Pero siempre va a ser mucho más difícil matar a alguien que sabe que estás ahí. En una situación de uno contra uno, no te va a ir bien. Sin embargo, el Huntsman te puede salvar si logras hacer un headshot cuando estás frente a alguien. Pero si llegas a fallar una flecha, el enemigo tiene todo el tiempo del mundo para lanzarte un cohete, una sticky o dispararte. Eres especialmente vulnerable a los soldiers, porque tienes que mantenerte prácticamente al mismo rango que ellos. Porque de nuevo, el alcance es un gran problema con esta arma. Claro que puedes ponerte al otro extremo del mapa y spamear flechas, y seguramente matarás a alguna persona alguna vez. Pero esa inconsistencia a largo alcance es lo que en mi opinión lo hace inferior al rifle de sniper. Y es que el sniper no es una clase que puede andar por ahí como si nada en medio del campo de batalla. No está diseñado para eso, porque no tiene ni la evasión del scout, ni la vida del soldier. Así que todo te puede matar muy fácil. Aunque sin duda es un arma muy divertida de usar. Y si no te gusta el sniper porque tienes que quedarte atrás apuntando y disparando, el huntsman puede darle a esta clase el twist que necesitas. Es un arma perfecta para el jugador casual, y puede hacer cosas muy interesantes. Por ejemplo, ¿sabían que es posible que destruyas los proyectiles como cohetes del soldier si impactan con tus flechas en el aire? Eso está genial. Si hay un ingeniero enemigo con mini sentry, puedes destruirlo súper fácil. Y por supuesto, algo indiscutible, es que esta arma es la mejor arma de todo el juego para hacer town kills. La animación es tan rápida que es casi instantáneo. Esa town de en serio está overpowered, e incluso es capaz de detener a los jugadores con uber. Si hay algo que brille en esta arma, es la burla. Puedes llegar incluso a salvar a todo el equipo si logras detener a un heavy con la uber. Así que como ven, tiene muchos puntos buenos esta arma. Sin duda puedes mejorar muchísimo con ella hasta volverte un maestro en hacer headshots. Pero creo que al final, si ponemos a dos main snipers del mismo nivel de habilidad, uno con el rifle y otro con el huntsman, el rifle de sniper lo superará por mucho. Esto es todo por ahora. No se ofendan si les critiqué su preciosa arma. Díganme qué opinan ustedes del huntsman. Déjenos también la siguiente arma para analizar y nos veremos en el juego. ¡Suscríbete al canal!